Valor Valor manteniendo Siempre la lucha en pie Siempre la lucha en pie Valor Conservando Firme nuestra fe Firme nuestra fe Vive Cada minuto de tu día En paz El camino es complicado No debemos claudicar No resiste Lucha Contra Babilonia Son tiempos de confusión Y juntos lucharemos Valor Manteniendo Siempre la lucha en pie Siempre la lucha en pie Valor Conservando Firme nuestra fe Firme nuestra fe ¡Gracias! 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 Sigue las enseñanzas del más alto Será tu fortaleza cada vez que la esperanza se pierda Así será tu fuerza y tu valor Así será tu firme convicción Así será, así será la forma de vivir en comunión Nuestra fe brilla Bajo la tormenta Es la que nos invita No temer Valor Manteniendo Siempre la lucha en pie Siempre la lucha en pie Valor Conservando Firme nuestra fe Firme nuestra fe ¡Gracias! 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 Valor Manteniendo 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 Siempre la lucha en pie Siempre la lucha en pie Valor Conservando Firme nuestra fe Firme nuestra fe Firme nuestra fe Firme nuestra fe ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.